El enemigo capturó la zona C, zona A capturada. Zona A perdida, el enemigo tiene ventaja de zonas. Zona C capturada, la ventaja en zonas de estudio. Zona B perdida. Zona C capturada, la ventaja en zonas de estudio. Zona B perdida, la ventaja en zonas de estudio. Zona B perdida, el enemigo tiene ventaja de zonas de estudio. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Una B perdida. ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Tres minutos! ¡Van ganando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!